Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Next War Speed Undercover, espero que estén muy bien. Antes de empezar hoy me gustaría darles un pequeño aviso, o algo que quisiera pedirles más bien, por un capítulo cuando vean, cuando empiece el video como tal. Gracias a todos los que me sigan en redes sociales, en Instagram, Twitter, o X como lo llaman. Me gustaría porque por ejemplo ahorita hice encuestas para lo que haremos hoy, y como es costumbre nadie participó. De hecho ya van como dos años que no llegan seguidores nuevos a esas redes. Entonces ojalá me sigan, porque también me gustaría desbloquear otras cosas como canales de difusión en Instagram y demás, para compartir más cositas y demás. Igual hago publicaciones, hago encuestas para que me sugieran cosas o videos y demás, les cuento cosas que estoy planeando y todo, entonces si quieren involucrarse más agradeceré mucho que me sigan para que se involucren y pues me apoyen con las encuestas, como digo, esas cosas y todo. Gracias, espero que lo hagan. Y pues sin más, empezamos con el capítulo de hoy. Y estaba dudando si mejorarlo o no, porque como ven, tenemos dos carros de nivel 4, que es el Nissan 240SX y el Lotus Hélice. Y dos de nivel 3, el Audi TT y el Mitsubishi Lancer Evolution. Entonces dije, supongo que el Audi y el Mitsubishi son parecidos como el Lotus y el Nissan, ¿no? Entonces a lo mejor lo que me comería más es esperarme a un carro de nivel 2 y ya mejorar ese. Pero es que este Mitsubishi me encanta, es precioso. El carrazo este me gusta muchísimo, entonces digo, vamos a mejorarlo, va. Pero si yo creo que ya después lo que haré será, mejoraré cuando gane un carro de nivel 2. Espero que me sugieran cuál es elegir, si me dan a escoger o cuál comprar, etc. Y solo tener uno de nivel 2 y después ya hasta el final, pues uno de nivel 1, ¿no? Ahí sugierenme los coches. Como digo, vamos a hacer este. Tienda, no. Fiestas, no, vamos a prestaciones, ¿qué es lo primero? Mejora rápida, potencia. Este aún está bloqueado. Mira, cómo mejor es. Ahora te damos las estadísticas. Ah, no te deja comprar el más bajo, ok. Este está instalado ya. Manejo. Compramos, está bloqueado. Y aún mejora más un poco el manejo. Vamos a ver rápido cómo es. Tiene un manejo horrible, ¿eh? Tiene la mitad de manejo que el Audi. Tiene más velocidad punta el Lancer. Y más aceleración. O sea, solo en el manejo es mejor el Audi. O sea, a lo mejor este se maneja peor, pero pues es más rápido. Por eso yo creo que mejor en las carreras nos costaba. Porque como el juego detecta que tenemos este carrazo. Pues lo que quiere es que lo mejoramos al máximo para poder ganar. Por eso quiero hacerlo también, porque me estaba acostando con el Audi. Ah, también por eso. Pero bueno. Vaya a ver qué me comentan, ¿no? Es que esto me gusta con el logo Mitsubishi ahí. Y la única que lo tiene está bloqueado. O sea, creo que le pongo el autoscoop de serie, ¿eh? Vamos a ver esto que cambia. Ok. Yo creo que un 50 no está mal. Por eso se me hace hasta poquito. 60 así. Y pues sí, a ver este... Si les gusta y demás, ¿no? Lo pongo así chiquito. Comentenme, es que igual me tardo mucho en los turnos en este juego por el autoscoop y demás. Pero espero que les guste, que apoyen y todo. Ok, esto hace los huecos más grandes. Bueno, 70. Igual mejor pongo capítulos porque al final del tuneo nos vamos a probar el carro. Entonces, pues por eso, ¿no? Para que lo vean en acción. Bueno, por si acaso. Dale Enter. Este medio ya está puesto. Baldón. Lo hace más grande. 1,50. Está bien. Para hecho que está a cero. Me gusta la cámara, que más o menos se ve todo el carro. Pero como que está un poco lejos, ¿no? Aquí el parejo que sea trasero, sobre todo. Está grande eso. Vamos a dejarlo así. Perfecto. Disculpen si me callo, pero es que en lo que sube la barra, pues no sé qué decir. Entonces, por eso guardo silencio. Esto tan alto tampoco me gusta. Lo dejamos así en 30. Vamos a ver esto, a ver qué más modifica. Sube lo de la placa. Lo que lo dejamos así es así de serie. Este auto-sculpt ya está. Regrescamos. Capó. De serie de carbono. Este bloque puesto. Me sorprende que todos los carros nada más tienen tres piezas que tunear. Pero bueno, le ponemos este que es el que está disponible. Claro que le iba a levantar eso. Vamos a ponerlo así. Entonces, si lo alargue. Lo ensancha, ¿no? Le ponemos 20. Esto levanta eso de ahí. Creo que así, que no se note tanto. O sea, lo de los lados, supongo. Exacto. Le ponemos 70. Comprarlo. Perfecto. Es que lo malo que estos tuneos, por sí me tardo. Aquí más, porque como puedes elegir la pieza, aunque son poquitas. Y aparte modificarle cada cosa y todo, que a mí me gusta. Porque, pues, aunque sean tres piezas, puede haber 100 tuneos distintos. Porque alguien agranda una cosa, alguien agranda otra. Alguien le pone una pieza bien chiquita y demás, ¿no? Entonces, es más variado que en otros juegos también, se puede decir. Y yo amo el auto-sculpt, no sabía que este juego lo tenía. El press trade, sí sabía que lo tenía, pero este undercover, no. Por eso cuando lo vi, dije, ah, caray, como este juego es más reciente, mejor es mejor el auto-sculpt, quiero verlo. Y puzmazo, tampoco es gran cosa. Pero está chido. Vamos a ver las llantas, saben que es donde me tardo. Pero bueno, espero que les esté gustando la serie, que sigan apoyando, que me comenten. Eso que les digo de qué carros escoger y demás, o pro-tips y todo, ahí los leo. Que estén atentos a las redes sociales, a la pestaña de comunidad, para que se involucren más con encuestas y todo eso. Y pues también tienen información en la descripción de mis membresías. Y de los supergracias y demás, ¿vale? Mejor le pongo el de este. Me creo que es el que le puse otro carro. Gravis 1, a ver si no se me olvida. Pero bueno, ahí tienen información y demás en la descripción. También dejo listas de información que les pueden gustar, la de este juego y otros que hemos subido, a ver si les interesa también. Ver más juegos de carros. De este me gusta, que no están como rectos los radios, están como chuequitos. Pero bueno, ahí a ver qué me comentan, qué me sugieren. Espero que sigamos creciendo y demás. Realmente ya tengo planeada la siguiente serie del canal, en principio. A menos que salga algún juego o me apetezca hacer otra cosa, pero en principio ya sé qué voy a hacer. Y probablemente se los teasereré, si hay algún miembro. Pues en la página de comunidad con publicaciones para miembros, ahí les contaré lo que haré. ¿Vale? Si quieren enterarse, chequen eso. Igual si quieren ver los videos con interlación, pues háganse miembros y demás. Lo agradezco muchísimo. Recuerden que todo lo que gane con el canal, realmente es para ahorrarlo y mejorar la calidad. O sea, comprar un brazo para el micrófono, una capturadora, una mejor webcam para gustar más mi cara y demás, ¿no? Y mira, vamos a poner eso. Curiosidad, que son 5 cent, los que siempre, o 5 cent, los que siempre uso. A nivel 50. Esto lo mete. Así que sinceramente, no. Eso lo dejo así. Y esto creo que ensancha el neumático, si no me equivoco. Lo adelgaza, de hecho. Vamos, 40. Entonces eso no sé qué era. Porque esto lo ensancha. Parece que ambos lo ensanchan. Eso es lo que no entiendo de esas dos partes. Bajamos en 0. A ver, es 50, 0, 40. 50, 0, 40, 20, 0. Espérate. Eso no era. Era 50. 0. 40. 20, 0. ¿No? 0, 20, 40, 0, 50. 0, 20, 40, 0, 50. ¿Qué tal? Las compramos. Así el ring, digo, la llanta no me gusta. Está como muy gris, muy, muy chafa. Pero bueno, a ver. El laderón está precioso el que tiene. Está muy chido. De serie de carbono. Ok. Ese no está mal. Es incluso está chido también. Aunque el de serie me sigue gustando más. Y creo que el de serie no tiene auto-esculpto. Entonces lo malo. Entera Evo. ¿No es el que tenía? No. Creo que sí es distinto. Es un poco distinto. Mejor le pongo ese entonces. Porque estos están bloqueados. Pues para levantarlo. Un 30. Todo en San Chesto, ¿no? Un 20. Y esto baja o sube lo de ahí. Creo, ¿no? Si es como yo lo bajado, lo dejo en 0. Ahí así. Perfecto. Porque aparte en Prest Street hay auto-esculpt. Pero ahí sí depende mucho la aerodinámica y demás entonces. Ahí sí ya no es solo el que te guste. También es lo que te venga mejor. No. Me equivoqué de botón. 30. 40. 50. 70. O el bloqueado. Pues yo creo que ese. Lo compramos. Son todas las piezas que podemos poner. Vinilos. No sé si hay algo interesante. Y ponerlo así encima. Aunque aquí en el capó se ve nada más un borde. Se ve raro. Una franja única ahí a los lados. Bitono 3. Y Bitono 1. Ok. Pues el logo de Mitsubishi, ¿no? ¿Cómo está tan mal el Bitono? Estas son solo las letras, ¿no? Supongo. Pero quiero ver si hay algunos que cambian así. Franjas y demás. Está bloqueado. 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 No es lo malo. O sea, tienes que poner uno y agrandarlo y moverlo para que quede chido. Que le ponle esta franja, pero pues. Realmente no se nota. Aunque le haré como el Audi de irlo pintando otros colores para quitarle la presión policial y dejarlo así de varios colores como digo. Vamos a ponerle este Bitono. Puede ser. Vamos a probarlo. El color. Así no le desagrada. Vamos a dejarlo por ahora gris. Le dejamos rojo de arriba. Nada más ponerle este así. Ponerle... Eso no era. Puedes pintar cada pieza. Está chido, pero... Lo que quería... Es de esto. Era como muy naranja. Vamos a ir a ver si hacía de rojo brillante. Ya le cambio a... Más o menos ya está en metalizado, de hecho. Brillante. Iridescente. Destellante. Metalizado así. Carrocería así. Capó, para decirlo que es delantero así. Ruedas. Es lo que no sé. Como rojitas, ¿no? Quizás. Para decirlo que es trasero, ¿no? Alerón no. Perfecto. Compramos. Compramos. Y a lo mejor el vinilo sí lo cambio. A blanco quizás. Negro no está mal. Es decir, como que le falta color. Blanco. Quizás así. Aunque se ve muy simple, sí me gustaría poner otra cosa. El blanco se ve muy vacío, pero bueno. Por ahora sí. Tunear pinturas en estos juegos está gacho, porque como yo no sé hacer vinilos ni nada. Yo siempre escojo de la comunidad en los juegos recientes. Entonces en estos se me complica, pero bueno. Coméntenme qué les parece. Qué otros vinilos puedo hacer, o cómo les guste y todo. Y por ahora, pues ahí está esto. Ahí está el Mitsubishi. No sé cuánto dinero nos quedamos. No acelera bien. No sé la velocidad máxima que tal. De hecho, acelera parecida al lado y no creo. Ni idea. No sé cuál es la velocidad máxima. Sí, miren cómo al girar. Como que le cuesta un poco y como que parece como que colea o así, raro, mira. O sea, no se va realmente el carro, pero sí como que hace un movimiento más raro. Pero bueno, tocará verlo en acción en la pista. Así que vamos a elegirlo. No sé por qué estamos hasta acá. Mira, ya cayó en sprint. Vamos a probarlo. Les digo, me hagan mucho en los tuneos. No sé por qué. Solo son cinco piezas el vinilo. Lo incluía y me tardo media hora, pero bueno. Espero que mínimo les guste cómo se ve el carro. Que me gustaría que hubiera más vinilos. Pero bueno. Mira, el Mercedes también tiene uno de... Bitono, ¿no? Supongo. O luego a lo mejor le pongo alguna calaverita o algo ahí en lo blanco, ahí en las puertas, ¿no? Quizás. Vamos a ver. Por ahora vamos primeros ya, pero realmente... Ahorita creo que no eran Lamborghinis ni nada. No me fijé. Sí, mira. Al girar, como que el carro da un brinquito y como que patina un poco al empezar el giro. Pero tampoco es que digas, hoy no puedo manejarlo, es horrible. Pues no, la verdad no. Creo que no afecta tanto. Bueno, ahí sí. Se me olvidaba que con el botón de freno de manos te da el giro bien cerrado, pero bueno. No me acordaba. Me va ganando el Mercedes, que es el que... Yo creo que ese es el que me han recomendado. Pero no sé si es nivel 2 o nivel 1. Si es nivel 2, pues comenten un nivel 1. Y si es nivel 1, comenten un nivel 2 que valga la pena comprar puner y demás, ¿no? Vamos a ver. Ven al girar como parece como que pega un brinquito. De repente como que da brinquito así, raro. No sé, está raro. No se ve el carro, no es complicado, pero es raro. O sea, o sea... Pero no tiene más velocidad que el... Que el Audi. Pero en esa recta el Audi llegaba a 300. No es lo que tiene más aceleración, no sé. Me da la decisión de ser un poco más lento. Que usar más el freno de mano, supongo. Esas cosas súper cerradas. O frenar más. No, ahí lo usé mucho. Lo usé muchísimo ahí. Ahí es como ahorita el Mercedes ya no lo alcanzamos. O sea, el Mercedes corre a 400 km por hora y ya. Es imposible alcanzarlo. Y así entonces ya no sé qué hacer. O sea, si ninguno de mis carros funciona, entonces ¿cuál uso? Bueno, vamos a ver qué tal, pero... Ahorita no me importa ganar la escalera de prueba. Pero pues sí. Esperaba algo más del Mitsubishi, la verdad. Se maneja algo raro. Claro, tiene peor manejo que el Audi. Pero aparte siento que a pesar de tener mejor aceleración y velocidad, como que este es más lento. No lo sé, será que hace una semana que no jugaba al juego y no me acuerdo. Así no olviden que esto lo estoy grabando el lunes y lo verán el miércoles, entonces. Pueden darme pro tips y demás para futuros carros y ya. Pues para después. A lo mejor por eso no me recomendaban este Mitsubishi. Sí, ¿no? Porque después de que ya había escogido al carro en esa carrera me dijeron que el Supra era bueno. Pero pues yo no vi el comentario hasta después. Ahora ya puedo verlos antes, así que espero que me comenten. Bueno, ahí como él estaba zigzagueando, dije vamos recto, ¿no? A ver qué tal, a ver si podemos aguantar. Pero sí, este. Entonces ahora sí, si me comentan carros, sí puedo hacerlo. Pero digo, no, o sea, no me... Lo que no me gusta es que no me decían que lo mejorara. Pero tampoco me decían, no lo mejores, es mal carro. A ver. Lo que me gustaría que me dijeran, como no lo mejores, porque es malo. Y así, digo, ah, ok, todo lo mejor y ya. Pero como no me dicen que sí, pero tampoco me dicen que no. Pues yo siento que más bien es como que no les importa, simplemente quieren ver la serie y ya. Con el carro que sea, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. A lo mejor fue mala idea. No lo sé. Tengo que frenar mucho en las curvas para G2, o sea, como que gira muy poco, da la sensación de repente. Ahí está la meta ya. Mira, o sea, Nitro hay apenas 240 kilómetros por hora. Y el Audi en una recta llegaba hasta 300, según yo. Voy a cambiarlo rápido nada más para ver, pero bueno. Sí, la miniatura la haré aquí ahorita al entrar o a salir, supongo. Hay que se quite el menú. Bueno, una decisión de es que, aunque tener menos estadísticas, es más rápido este. Mira la aceleración. Como que siento que es un poco más rápido este carro, no lo sé. Mira, ya vamos más rápido que con el, mira. Íbamos a 250 ya. Entonces, ¿por qué? Esto es lo que me choca. Porque este, mira, la velocidad punta llega a la P. Este llega a la N. La aceleración llega hasta la mitad de la tercera X, digamos. Y este no llega ni al, entre la 2 y 3 X. No sé. Entre la segunda y la tercera X, que no se habla. No sé, nunca lo mejore, claro. Pero bueno. Este, pues sí, parece que es mucho mejor el Audi. Lo cual me decepciona porque este carro me fascina. Le digo, es precioso y me encanta. Pero, pues sí, siento que se maneja un poco peor. Obvio, tiene menos manejo. Mucho menos manejo. Pero a pesar de tener más velocidad de aceleración, lo siento más lento. Más torpe, no sé. Probablemente el siguiente día usemos el Mitsubishi. A ver qué tal va como veredicto final. Y ya si está chafa, pues yo ya me pongo a usar el Audi siempre, ¿no? Ya veremos. Espero que les haya gustado, que apoyen, que quieran seguir bien. Nos vemos en otros videos, gente. Ahí el viernes, a ver qué me sugieren, si uso el Audi. Este, no sé si puedo vender el Mitsubishi. Supongo que no me dan nada porque me lo regalaron. Este, después qué carros escoger y todo, ¿no? Gracias por verme. Espero verlos por redes sociales. Y adiós. Gracias. 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 Gracias.